hola gente qué tal cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos al capítulo número 4 de este recién nivel 2 remake de la mano de leon scott kennedy como siempre antes de comenzar muchísimas gracias por pasar por ahí por los like y por suscribirse al canal no se olviden de pasarse por mi twitter es muy importante que me sigan ahí porque yo estoy escribiendo boludeces básicamente pero si quiero hacer alguna encuesta o algo sobre qué jugar o esas cosas es muy recomendable que me sigan ahí bueno a ver nos quedamos tenemos que ir a a poner el libro en la mano en la estatua recordamos que no va a caer el líquido de encima tenemos que poner la c4 y tenemos que terminar de usar la llave de la pica que nos conviene hacer primero venir por acá dato unicornio e no estamos estamos acá a ver acá hay algo que todavía no seguramente no agarre no sé qué es tan rojo o algo para leer bueno vamos vamos a ir a ver nos vamos a arrullar toda esta parte por acá venimos y salimos directamente ve todo vamos para gehört mira cómo me encanta a oficina a oficina No lo vi, no lo vi, no lo vi No, 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 no ¿Cómo me abrís la puerta por ahí? Ah, es un distinto Es hermoso Tyrant, me abrió la puerta del otro lado Vamos a hacer lo siguiente Vamos Muy bien Le juego a la gallina Muy bien Bien, ¿Cómo distraer a Tyrant en dos simples pasos? Tenemos que subir y entrar por acá Uy, ¿de qué la doy? Para allá Venga de acá, ¿no? Plantita, plantita Vamos, muy bien Tenía... a ver las... Dos Doce Y ocho No creo que sea este No, lo voy a hacer ahora Porque si no Bien, esto lo podemos descartar No, no se falta Ahí está Ya, ya la guin El tema es que... A ver Nuestro próximo objetivo es salir de ahí Y ir derecho E ir derecho A poner la granada La C4, perdón Y la C4 Era Una oficina de estar Acá En el almacén Acá Está bien Preparados Para Correr Bien Salimos por acá Es caja fuerte No me importa No sé Acá faltan cosas Pero bueno No vamos a ir por acá todavía Y... De acá Arriba ¿No? Mirá que está arriba Dos ojos Sí Y ahí está el almacén oeste No puedo mover Por acá ¿Cómo? Está siguiendo Un señor Ah, acá No, te pueden aparecer Ah Bien Acá tenemos que subir No, tebre No, tebre No 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 ¡Ay Dios! No, no, no Sigue moviendo ¿Quién es este? Ah, esta es Era El El cuernos Ah no, este es Cuernos A ver si me acuerdo El arpa esta Y no me acuerdo Este no Alguno tiene que ser Sí Y ahora te voy a correr como un campeón Bueno, no está acá todavía Bueno, podemos Esta está cerrada Está cerrada, sí Tenemos que salir por acá Sí o sí Y acá hay algo que nos perdimos Que no sé qué es Vamos a buscar eso ¿De dónde salió? Ah, es el que se cayó del techo Qué genera ¿Qué? PCM, a ver. D, si. D, C, M, muy bien. Bala de malo, bien. Ahora supongo, bien, ya tenemos todo limpio, esta parte, está por acá, eh, no sé por dónde, pero está por acá, en el mapa lo puedes delatar, ¿puedes ir para atrás? Si, me puedo ir para la... Por acá, por acá. Que tipo denso. Acá no puedes entrar. Bien, 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 quiero agarrar esa hierba roja, me sirve un montón. Para combinarla con esto. ¿Por dónde tengo que ir para qué? Para agarrar la hierba roja. Acabo de pasar por ahí. Es... Yo vine por acá corriendo, vine corriendo por acá, que me abrió la puerta, y... Justo cuando estaba bajando la escalera, él venía por acá. Yo me di vuelta, y me metí acá, bueno, acá está la hierba. ¿Y la pistola para eso? Y la pistola no, está dentro de la armería, tengo que abrir la... Sala de espera, estatua de unicornio. ¿Estatua de unicornio? ¿Ese cuál era? Ah, no, esa del león, la estatua del león. Y la del unicornio no, no recuerdo. Bueno, a ver... Gato mecánico... ...en ... ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡Pero pensé que se estaba bajando. ¡No me gustó! ¡Sí, mira! ¡No me gustó! ¡No me gustó! Me va a dejar en paz a este tipo Que tipo... No, 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 no No, 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 no Bien Tengo un medallón Por ahora Ah, este es el de Leon Este es el de Leon Corona Corona Hola 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 Hola, te lo siento, ¿verdad? Hola Ahí está arriba Me queda el otro, el del unicornio A ver Calma, calma, que no panda el cúnico Acá... siguen faltando... acá tengo que seguir buscando algo Este es el bichito Se ve A ver... A ver... Yelle De acá... a la izquierda De acá... a arriba... a adentro... No... Ahí. Bueno. Para usar. ¿Y acá? ¿También está ahí? Sí, no. ¡Ahhh! 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 ¡Mira la que te esquive, papá! ¡Mira de quién te...! ¡Uy! ¡Está lleno de zombies! ¡Oh! A ver, es que ya perdí noción de dónde tengo que ir. Acá tenemos... ¿Cómo llego acá? Ah, sí. Y bueno, la otra es... ...por descarte. ¿Dónde estaba eso? Eh, lo del unicornio. Acá. Está bien. Vengo por acá. Por acá. ¿Por acá era? No, no, no. Sí. Eh... Por acá derecho. Tch. ¿Qué era? Ahí van. No lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi. Pará, 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 pará. ¿En qué estoy? Ah, estoy bien. Estoy bien, papá. Estoy... Eh, sí. A ver, el mejor camino es... ...por acá de vuelta. ¿A dónde tenía que ir? Ah, abajo. Está bien. Entro por acá, abajo. Listo. Listo. Tquela. 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 T assisting. Hclock mess recite Vamos. Oh, Dios. No importa nada, eh. No importa nada. No importa nada. Vamos, 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 vamos. Aparentemente no. Bien, tengo para guardar, no pude agarrar la hierba roja, que hay acá, ahi esta, el, si, A ver, tengo un, bien. Bien, si, una me tenia que llevar, a ver, pólvora, combina dos para que haga munición de pistola, Si, una me ayudan. Esta, lo que tienen es que si están las tres juntas, además te aparece el escudito, Tienen más protección, lo voy a dejar más para después. A ver, voy a ir por acá, que voy a abrir. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué tó? ¿Qué tó? Voy a cambiar esta, arriba, y esta, izquierda. Ah, este le tenía que sacar el USB. ¿Qué me da acá? A ver, parece un silenciador. Cañón largo, Lightning Hawk. La pieza a medida para Lightning Hawk, el cañón reduce el retroceso y turca más velocidad de las balas, aumentando el daño. Bueno, ya no puedo pasar por acá. Y acá... Voy a ir arriba, voy a guardar. Como se debe. Esto lo veo, ¿verdad? Que no sé para qué es. Debe ser para una pistola, pero... Lightning Hawk. No tengo ninguna Lightning Hawk ahora. Armar, no reglamentaria con problemas. Poco práctica para el uso general. Bueno, vamos a guardar... Capítulo... 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 Y... Sí, vamos a dejar... Vamos a dejar este capítulo por acá por el momento. Eh... Pasa que no me quiero... No me quiero adelantar porque seguro... Como esto está muy difícil... Lo más probable es que me... Que me maten. Así que... Vamos a dejar este capítulo por acá. Eh... Calculo que tenemos que ir por... Sí, tenemos que seguir por abajo. Ya... Me perdí un poco. Pero sí. Vamos a seguir esos pasos. Eh... Que en el... En la parte de Claire era Jerry. Ahora no sabemos quién puede ser. Capaz que es Jerry. No sé. Veremos. Bueno gente. Hasta acá llegamos. Espero les haya gustado. Denle like si les gustó. Comenten. Compartan. Suscribanse. Para estar... El tanto de mis nuevos videos. Si... Si les gusta el canal. Ver otro Let's Play. Lo que quieran. Eh... Nada más. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. De este Resident Evil 2. Remake. De la mano de... Leon Scott. Kennedy. Chau.